Amar es para siempre, avances capítulo semana del 18 al 22 de octubre con la muerte de Germán, Ismael en la cárcel y el paso definitivo de Guillermo con Inés. El próximo lunes 18 de octubre, Antena 3 arranca una nueva ronda de capítulos de Amar es para siempre que inició el pasado mes de septiembre su décima temporada. La longeva ficción para las tardes sigue acumulando éxitos de audiencia, supera el millón de espectadores cada tarde, gracias a sus intensas y emotivas tramas a las que se han incorporado en la presente temporada. Jesús Castejón, Anne Gavaray y John Plazaola, quienes repiten como madre e hijo después de allí abajo, Carlota Baró, Carles Francino, Carmen Ruiz, Adam Jezirsky, Raquel Espada, Guillermo Manuel Ortega, Andrea Trepat, David Lorente, Sofía Milán y Lucía Barrado. Continúan una temporada más dando vida a sus icónicos personajes, Anabel Alonso, Ichiar Miranda, Manuel Vaqueiro, David Janer, José Antonio Sayagues, Iñaki Miramón, Luz Valdenebro, Sebas Fernández y Ángeles Martín. A continuación, en Vemos TVT ofreceremos un avance de lo que pasará en los próximos capítulos. La semana pasada, el final de Germán y la traición de Ismael mientras Guillermo se encontraba entre Inés y Cristina, fueron protagonistas y en los siguientes capítulos, la última decisión de Germán antes de morir abrirá una brecha que marcará el destino de la familia. Además, Ismael se encontrará de nuevo entre rejas, Guillermo dará el paso definitivo con Inés, Medina contará toda la verdad a Sonia, y el marido de Penélope llegará al barrio. Avance capítulo 2223 Lunes 18 de octubre Ismael, en manos de Mauricio, mientras Germán vive sus últimos días. Mauricio continúa presionando a Ismael para que colabore con él en la venta de drogas. El expresidario no quiere traicionar a Marcelino y trata de evitarlo, pero su compañero de celda le demuestra que puede llevar a cabo su amenaza contra el asturiano. Entretanto, Carmen y Raúl comprenden que Germán vive sus últimos días y deciden compartir con él cada minuto que le quede. Por otro lado, tras la advertencia de Quintero, Inés y Guillermo se olvidan de sus asuntos personales y buscan la forma de reflotar el quinguis. El abogado tiene una idea que podría salvarlos, aunque es un poco extravagante. Además, mientras Sonia continúa desconfiando de Medina pese a las palabras de Quintero y lo sigue, Visi y Benigna están decididas a encontrar una película que sea del agrado de todos los vecinos para hacer una gran proyección en la plaza. Avance capítulo 2224 Martes 19 de octubre La plaza de los frutos se llena de modernos para la grabación de un videoclip. La tregua entre Fran y Raúl se ve amenazada cuando llega el prototipo del garlo blue. Mientras, Germán todavía tiene mucho que decir. El hombre demuestra a Carmen que nunca la abandonará del todo. Entre tanto, la idea de Guillermo para reflotar el quinguis se materializa y la plaza de los frutos se llena de modernos por la grabación de un videoclip en el local de Lorenzo Bravo. Por otro lado, Ismael no puede huir de su pasado y cede ante Mauricio. Le ayudará a distribuir su droga desde su trabajo en el asturiano. Además, mientras Sonia cree haber descubierto lo que oculta Medina, Benigna promociona, a su manera, la inauguración de «Benevisión» estará de acuerdo Visi. Avance capítulo 2225 Miércoles 20 de octubre Germán decide poner a Fran al frente de la empresa y Raúl se hunde. La decisión de Germán de poner a Fran al frente de la empresa familiar hunde a Raúl. El joven, ajeno aún a la decisión de su tío, decide actuar a espaldas de Raúl para que éste pueda estar con su padre. Sin embargo, su decisión provoca la ira de su primo. Por su parte, Manolita cree desenmascarar a Coral, pero quien queda al descubierto es ella. A la par, Marcelino se plantea unir fuerzas con Ismael para frenar a Mauricio y ambos surden un plan para tenderle una trampa. Por otro lado, mientras una noche en el calabozo sirve para que Guillermo dé el paso definitivo con Inés, el entusiasmo de Catalina vuelve a extinguirse, al igual que la confianza de Sonia hacia Medina. Finalmente, Visi cree salvar la inauguración de «Benevisión», pero Blancanieves da al traste con sus sueños y los de Benigna. Avance Capítulo 2226 Jueves 21 de octubre Germán sufre un nuevo ataque mientras la trampa de Ismael y Marcelino a Mauricio no sale bien. Germán, cada vez más débil, duda de que hay darle la presidencia de Garlo a Fran, sea una decisión correcta. Pero pronto comprende que no podrá rectificar cuando sufre un nuevo ataque. Entre tanto, Ismael y Marcelino llevan a cabo su plan para atrapar a Mauricio, pero algo falla en el último momento. A la par, Manolita intenta tender puentes con coral tras lo ocurrido en los últimos días con ella. Por otro lado, mientras Medina decide contarle toda la verdad a Sonia, que no podía imaginar lo que realmente le ocurre al joven, Catalina se enfrenta a su peor pesadilla. Además, Benigna y Visi sufren las consecuencias de su error en la proyección pública de Blancanieves. Avance capítulo 2.2227 Viernes 22 de octubre Germán muere mientras el marido de Penélope llega al barrio. La devastadora noticia de la muerte de Germán se extiende por el barrio. Manolita trata de apoyar a una desolada Carmen que no entiende por qué su marido se ha ido tan pronto. Entre tanto, Guillermo intenta descifrar la carta que ha encontrado entre las pertenencias de Inés. Por otro lado, tan solo faltan algunos días para la verbena en la Plaza de los Frutos y la figura del beato Serafín ha desaparecido. Además, mientras a Medina le cuesta mucho dejar a su padre en manos de la nueva cuidadora, Penélope se moviliza para sacar a Ismael de la cárcel, pero recibe una visita inesperada. Su marido llega al barrio. La ciudadana se moviliza para sacar a Ismael de la cárcel, pero recibe una visita de la cárcel.